Durante un cateo en Baja California, elementos de la PGR aseguraron una vivienda con un túnel que posiblemente une a las ciudades fronterizas de Mexicali y Caléxico en California. Policías estatales alertaron a las fuerzas federales sobre la entrada al pasadizo. El túnel de aproximadamente 400 metros de longitud está condicionado con rieles, luz y sistema de ventilación. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.